Bueno, bueno, estamos acá en Mijato, un día después del Día del Pijosabue, celebrando... Un día domingo, como hoy, sucedió estas guayadas. Aquí está Chimunchi. Estamos con Royer acá después de un huevo de tiempo. ¿Cuándo? ¿Jeder? Mi cumpleaños es en abril, el 3 de abril. ¿A 3 de abril? Pero el día este es feo. Se falta poco, hay unos precios. Salud, Otarrico. Salud con el Pijosabue. Esto sí lo ha preparado Ricardo. Vale, vale. Como la película. ¿Estás rico? Levanta el vaso. Levanta el vaso, por un lado, déjalo ahí. Levanta y deja ahí. Salud, Salud. Salud. La luz. De arriba. Mierda. Mierda. Bueno. ¿Qué tal está Pijosabue? ¿Está bueno o no? ¿Estás bravo? ¿Estás sabroso? ¿Es un maestro? ¿Es un maestro? Maestro. Maestro huevero. Maestro huevero. Mano Pajera. Mano Pajera. Te pedo que te sirven en el hotel Bolívar. ¿Los pesoncitos? Claro. Así. Perilla, como perilla. Música, música. Música, ve. Volumen, volumen. Igualito. Música. Yacán pan. Yacán pan. Trabajo. Ahorita vienen las nenas. Yacán pan. Yacán pan. Saco va a venir, estamos esperando. Yacán pan. Yacán pan. Estamos esperando a Saco. Yacán pan. ¡Hola!